Hola, ¿sabes lo que es el efecto Chebotarioff en suelos blandos? En este vídeo lo explicamos. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de Tipio Técnico. Gracias por estar por aquí. Vamos a presentar en este vídeo el efecto Chebotarioff que aplica a los suelos blandos. Si es la primera vez que está por aquí, le invitamos entonces a visitar nuestra página web e igualmente a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Una vez que lo haga, si le da la campanita, el sistema lo notificará cada vez que subamos un vídeo o cuando transmitamos en vivo. Con esto fuera del medio, pasamos entonces a ver el efecto Chebotarioff en suelos blandos. Arriba les voy a dejar un vídeo sobre suelos blandos que puede ser complementario a esto de una presentación en vivo que hicimos hace tiempo. ¿Qué es el efecto Chebotarioff? Es cuando se sobreponen cargas asimétricas en un terreno blando, induciéndose tensiones y desplazamientos en el interior de la masa del terreno, ocurriendo daños a las cimentaciones y estructuras vecinas por el efecto de tensiones horizontales que se generan. Vamos a ver un ejemplo de lo que es esto. Un ejemplo típico es el que tenemos un terraplén al lado de una edificación, por ejemplo, pilotada. Esta fotografía que tenemos aquí a mano derecha es de un caso en el cual se hizo un experimento. Está una estructura pilotada con sus vigas de riostra ahí y se ha construido ese terraplén al lado para poder medir los efectos de este empuje lateral que genera el terraplén sobre el suelo blando, sobre los pilotes que existen ahí. Otro ejemplo es cuando tenemos un galpón, una nave o una galera que está apoyada a la estructura sobre pilotes y interiormente tenemos una carga. El típico caso, por ejemplo, he visto mucho en Panamá, en el cual en la zona de Colón tienes un terreno bastante malo, se colocan pilotes para cimentar la estructura, la loza está apoyada sobre un suelo compresible, debajo tienes un estrato de gatún bastante resistente comparado con el cuaternario que está encima y produce unos grandes problemas. Estos empujes laterales causan grandes daños sobre la nave y son problemas bastante complejos de extender. Aquí vemos gráficamente, también eso puede ocurrir en puentes, cuando construimos terraplénes al lado que tengan suelos blandos. Entonces, se trata del empuje, que es la tensión original de exceso que se genera por los empujes laterales del terreno al desplazarse por el exceso de carga. Es algo sumamente interesante. Con respecto al análisis geotécnico de esto, el método analítico que presentó el profesor Chewbo Tarihov consiste en representar las tensiones laterales en la forma de una carga triangular, donde la ordenada máxima se da en el centro de la campa compresible, tal y como se indica en ese gráfico a la mano derecha. Entonces, tenemos la capa inferior que es rígida, la estructura que estamos colocando arriba, y en la mitad se generan unas tensiones en exceso de forma triangular, cuya ordenada máxima está en el centro de esa capa. En este punto, me gustaría entender, a ver cómo ustedes lo calculan. Por favor, deje abajo en los comentarios la propuesta de cómo podríamos resolver este problema, la sugerencia, una referencia técnica del método de cálculo para ver cómo nosotros podíamos tomar esto en cuenta a la hora de hacer un proyecto. En la parte de abajo, en los comentarios, aproveche y déjelo. Y así hacemos un debate entre todos y vamos enriqueciendo estos vídeos. El experimento que es la base de este vídeo está aquí reseñado. Hay un artículo que les voy a dejar que valida este efecto Chewbo Tarihov. Y aquí, a la mano derecha, en la parte superior, vemos las características del terreno y los desplazamientos horizontales que ha tenido por el efecto del terraplén cuando era de 3 y de 6,5 metros. Y este está perfectamente instrumentado. Eso ocurrió, ese proyecto, en la Vila Dos Atletas, en Río Janeiro, en Brasil. Abajo, en Mostrar Más, van a encontrar estos papers para que los puedan descargar y, pues, enriquecer su trabajo del día a día para que tomen en cuenta cuando construyan en ternos blandos este efecto tan pernicioso. Bueno, amigos, muchísimas gracias por su atención. Denle like al vídeo si le gusta. E igualmente le decimos que hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina